¿Hasta cuándo su vida será basada en dudas, preocupaciones y ansiedades? Mientras que una persona no reciba el Espíritu Santo, ella continúa siendo una persona triste, oprimida y depresiva, y el resultado es que se acobardan ante los desafíos de la vida. Todo aquel que desea, aquel que tiene la disposición de alcanzar una nueva vida, recibe también condiciones de recibir el cumplimiento de la principal, mayor y mejor promesa de Dios para el hombre, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo envuelve su vida, usted se vuelve una persona fuerte, audaz, posada y lista para enfrentar todos los desafíos de la vida. Por este motivo, el día domingo 3 de septiembre, vamos a realizar el Día de Pentecostés, para que en este día usted pueda conquistar la principal, mayor y mejor promesa de Dios para su vida, el Espíritu Santo. Domingo 3 de septiembre, 9.30 de la mañana, en nuestra Catedral en Santiago, Alameda 2558, esquina Conabate Molina, a paso del Metro Unión Latinoamericana, o en la Universal más cerca de usted. El Día de Pentecostés Gracias por ver el video.